Bienvenidos a un espacio de entrevistas para ustedes, para acercarles a sus artistas favoritos y hoy tenemos a una artista internacional del otro lado que ya nos acompaña artista desde España que hoy gracias a la tecnología logramos traer hasta aquí, hasta Mendoza para charlar con él y para conocer todo sobre su nueva música, su nuevo álbum presentamos a Pablo Alborán, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz de haber recibido Bueno, luego de lo que fue un año complicadísimo el 2020, ¿no? para todo el mundo, pero ustedes también los artistas se encontraron con esta situación de bueno, ¿qué hacemos? Giras suspendidas, conciertos, un momento de reinventarse y quiero saber cómo lo viviste vos desde lo personal, pero también como artista Pues en lo personal tuve mucha suerte porque estuve con mis padres entonces pude estar con ellos, ver que no pasaba nada, que estaban bien que los cuidábamos, que mis hermanos estaban tranquilos porque yo estaba aquí con ellos entonces por ese lado genial y luego en lo profesional, que también es personal porque al final soy la misma persona un disco me ha salvado de muchas neuras, ¿no? y cuando tenía, sentía miedo o incertidumbre con este momento me encerraba en el estudio y compuse este disco, Vértigo, así que me siento un afortunado en ese sentido ¿Y cómo fue trabajar en pandemia? Esto de reunirte con tus productores, quizás utilizar más las videollamadas viajando de Madrid a Miami, ¿cómo fue trabajar en tiempos tan caóticos? Pues fue muy divertido porque al principio pensé que iba a ser imposible, pensé que iba a ser además que no iba a salir bien, que no iba a salir como debería ser, ¿no? Y de pronto creo que el disco, pues, que más pureza tiene en ese sentido porque primero lo he grabado desde el estudio de casa he podido producir sin la presión que yo mismo me ponga a mí mismo de, pues eso, de lo haré bien, estaré preparado para producir, ¿no? porque no tenía el concepto de estar grabando un disco como tal, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor en ese sentido todo el proceso y sí, las videollamadas han sido claves el poder hablar de Ben Almaden aquí en Málaga con Miami, Los Ángeles, de pronto grabar La Cuerda en Praga ha sido muy bonito, muy solitario porque yo estaba solo en el estudio pero por otro lado, creo que ha sido muy... creo que es necesario esos momentos de pausa de apagar el teléfono y de pensar de tener tiempo para pensar creo que en muchas ocasiones no lo he tenido y en muchos discos nos dejamos llevar por las prisas Pero está buenísimo que un año de tantos desafíos, tan complicado no hayas podido terminar con nueva música presentando este disco cuyo nombre nos hace pensar un poco en todo lo que nos tocó vivir, ¿no? vértigo, no sabíamos qué iba a pasar toda esta incertidumbre ¿tiene que ver con eso? el nombre que dijiste Sí, yo creo que el vértigo al final es algo que sentimos todos mira, el vértigo tiene que ver incluso hasta con el oído o sea, cuando uno tiene vértigo puede perder hasta la audición es una cosa muy física y por otro lado, no siempre tiene que ver con la altura el vértigo también es que tú estés quieto y que tengas la sensación de que todo se mueve a tu alrededor entonces me pareció una analogía interesante una metáfora curiosa con respecto a todo lo que estamos viviendo tanto a nivel pandemia como a nivel pues el hecho de reubicar tus necesidades el hecho de que el amor cobre otro sentido el dolor cobre otro sentido la despedida el estar en familia la vejez cobre otro sentido la juventud cobre otro sentido o sea, todo de pronto tiene un peso mayor y dentro de todo ese movimiento uno tiene que mantenerse bien por salud y siempre me he divertido en los discos pero claro, estar en el estudio y poder hacer lo que quisiera no tenía nadie que estuviera vigilando y tampoco tenía el concepto de estar haciendo un disco entonces me he divertido mucho veo que te divertiste muchísimo también en lo que fue la presentación de este disco ¿qué se te pasó por la cabeza cuando dijiste quiero cantar y hacer este recital en la punta de un edificio una torre altísima aparte me imagino que hacía muchísimos privas arriba ¡qué locura! sí, queríamos que impactara pero también en cierto modo cantar en directo o sea, hacer algo en vivo porque necesito el vivo y con el momento que estábamos viviendo pues todo era muy imposible o sea, no podíamos hacer presentaciones como otros años no podíamos hacer cosas con la gente que es lo que yo necesito a la gente necesito esa cercanía y bueno, quisimos hacer alusión al título del disco para irnos a la torre más alta de Madrid en un helipuerto y hacer ese directo conectado con muchísimas personas había como unas escaleras antes de llegar al escenario digamos, al helipuerto y me recordó muchísimo a las escaleras de los shows de los conciertos que siempre hay como unos años antes de salir a este programa y fue... llevaba tanto tiempo sin cantar que de pronto se me removió todo las luces de la ciudad parecían las luces de los teléfonos de la gente en los conciertos entonces fue una... no sé, de pronto me parecía que estaba en un concierto real hablabas de esa necesidad de sentir el cariño de tu gente y bueno, pregúntate sobre esto cómo es el extrañar los escenarios las giras si estás planeando ya algún encuentro con tu público si está la posibilidad de empezar a pensar en una agenda de recitales venir a la Argentina quizás ¿por qué no? me encantaría es que te voy a contar si yo en Argentina he dado los conciertos más divertidos y más pasionales que nunca sí, tengo muchas ganas de dar conciertos estamos pensando en cómo lo podemos hacer tan rápido me dejen poder viajar pues sería fantástico y si no ya buscaremos la manera de estar conectados con el público porque son clave en mi carrera obviamente son clave para mí y he hecho muchísimo de menos la magia que tenía el poder sentirte en casa estando a millones de kilómetros de tu casa real el público argentino el público argentino es un público que tiene un bagaje musical o sea, Argentina tiene un legado artístico y cultural muy importante entonces yo creo que cuando en general yo es que valoro mucho cada vez que voy a un país nuevo cada vez que pues intento estudiar y ver las influencias y los artistas que hay y claro, cuando ves los artistas que tenéis pues vas con mucho respeto quieres dar la talla ¿hay algún artista argentino en particular que admires mucho que digas me encantaría poder hacer una canción alguna colaboración con esa persona? Hombre, Calavaro me flipa y no sé tú por ejemplo ¿con qué artista argentino me ves haciendo algo ahora? Uy, a ver con Abel Pintos ¿lo conoces Abel? Abel cantamos una vez en Argentina lo amo, lo quiero es un crack o sea, creo que tiene una voz espectacular y sería fantástico repetir para ir cerrando veo el piano ahí no vas a sofrir de que te pido una canción pero antes preguntarte ¿qué se viene para este 2021? ¿qué tenés preparado? Pues mira estoy haciendo colaboraciones estoy escribiendo mucho estoy preparando si Dios quiere pues tengo en la cabeza el preparar bueno, muchas sorpresas no os lo voy a contar todavía ¡ay bien! bueno, no vamos a espoilear nada entonces ¿quién nos vas a cantar? Un plástico de corazón descalzo dice Dime cómo hago ahora cómo vivo mi vida si me sufran horas si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mil lunares Dime cómo hago ahora si el te quiero me suena bala mi pistola si el abrazo no es tuyo me sabe a broma ¿quién se atreverá a quererme? cuando no quede aplauso ni grita en mi nombre con el corazón descalzo por un camino de todo ¡Uh! Espectacular ¡qué lujo! Bueno Pablo te agradezco muchísimo este espacio este ratito que te tomaste para hablar con nosotros para nosotros es un placer enorme y ojalá llegue el día en que puedas volver aquí a la Argentina a visitar a todo tu público que te extraña y te quiere muchísimo un besito muy fuerte gracias pormigo que sean por muchos más así que cuidaros mucho y os quiero gracias un beso grande chao Pablo gracias chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos